Aplausos En el canal se diseñó un simulador para lo que para el amor Que un día se tomara un temblor del ala Ah, 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 ah Canadá era un robot cableado en su interior De pronto falló y se retió fuera de la circunción Río alto en sus sensores No volvió despertar Ah, 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 ah Por poder matar nuestra gente con algo Se dio un momento en el lugar Empiezas a correr para poder volver Que el mismo suelo me miran re No hay verdad, no hay verdad Y el mismo segundo para los dos No hay verdad, no hay verdad Y el mismo segundo para los dos Escobar Cadaba Ahora es capaz De el gran pentil y amar Cielo amó Y se me ganito Salvaste zando fría el adiós Y su mirada en carroso está viviéndote No, 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 no Oh, la rampa de la espalda en el corral Se ve el momento, pide el lugar Empieza a correr para poder volver En antipasión y tira en fe Hay libertad, hay libertad Y el mismo segundo para los dos Hay libertad, hay libertad Y el mismo segundo para los dos Poner para la espalda en el corral Y el mismo segundo para los dos Empieza a correr para poder volver En antipasión y tira en fe Hay libertad, hay libertad Y el mismo segundo para los dos Hay libertad, hay libertad Y el mismo segundo para los dos Y el mismo segundo para los dos Gracias.